Vamos a cambiar de tema y les contamos que el Ministerio de Trabajo ya tiene una propuesta para el salario básico unificado del 2024. Esto tras varias reuniones en las que no hubo consensos entre los representantes de los empleadores y los de los trabajadores. Actualmente el salario básico está en 450 dólares. Los empleadores proponían un alza de 4 dólares con 12 centavos, mientras que los trabajadores piden que el alza del salario básico unificado sea de 552 dólares en total, es decir, el valor de la canasta vital a octubre pasado. La ministra del ramo aseguró que seguramente habrá un incremento y que más adelante nos podrán decir cuál será la cifra. Escuchemos sus declaraciones. El Ministerio de Trabajo ya concluyó el estudio técnico y legal acerca del nuevo salario básico unificado del año 2024. Hay dos parámetros que se tienen que considerar. Un parámetro es el informe que remite el Banco Central que determina que el crecimiento económico para el año 2024 es de apenas 0.8%. Se debe considerar, como lo hemos hecho, el informe que remite técnico-jurídico el Ministerio de Financias, que determina que la inflación para el año 2024 es el 2.4%. Con esos parámetros técnicos el Ministerio ha elaborado ya la recomendación. ¿Y cuál es? ¿Se va a subir o no? Mire, el tema del salario básico unificado, usted tiene que ver siempre el comportamiento que se ha tenido. Y el comportamiento siempre ha sido un incremento, porque eso lo dice la normativa. ¿Se va a subir o no se va a subir? Vamos a conocer posteriormente. ¿Hasta cuándo, Ministra? Tenemos tiempo hasta el 22 de diciembre.